Y nosotros continuamos aquí en Dubái, un lugar muy especial para que vengan y lo visiten y disfruten de sus ambientes. Ahora vamos a ver el estilo de vida de una fotógrafa muy conocida de nuestra ciudad. Yo soy fotógrafa de retrato, el retratista es el fotógrafo que fotografía personas, pero no para promocionarlas como a nivel comercial, sino para tener como un registro de un momento de la vida, para conmemorar una historia, para un evento, ese es el retrato. En este momento que ya llevo ocho años trabajando la parte de retrato, he querido empezar a incursionar un poco en la parte de la fotografía comercial. La fotografía comercial es todo lo que es producto en personas, ropa, vestidos de baño, maquillajes, productos para el pelo, para la piel. Entonces, ya que tengo la base del retrato, que es, le da a uno como esa posibilidad de comunicarse también con la gente, como de extraer de la persona cosas importantes que se ven en las fotos, en el retrato de productos, que es la parte comercial, uno también logra como generar ese vínculo con el modelo y tener fotos mucho más, que dicen más, que son fotos mucho más fuertes y más poderosas. Entonces, en este momento estoy empezando con los pinitos de trabajar la parte comercial. El hecho de hacerse fotos tiene muchos significados distintos, entonces depende mucho de cada persona y de la motivación. Y cuando son temas comerciales, es de acuerdo al concepto que quiera la persona dueña del producto. Entonces, por ejemplo, las fotos que voy a hacer hoy, la persona dueña de la marca quería unas fotos muy internacionales, unas fotos que parecieran que no fueran tomadas acá, con escenarios arquitectónicos, con un modelo delgada y alta. Entonces, uno tiene que inspirarse mucho en lo que el cliente quiera para poder generar para el cliente la proyección del producto que el cliente necesita. Bueno, mi estilo de vida, yo me considero una persona muy común y corriente, soy mamá de dos hijos. Antes de tomar fotografías hice diseño por los laditos, porque yo soy diseñadora de carrera, pero me dediqué a mis hijos mucho tiempo. En este momento mi vida ha cambiado mucho desde la apertura del estudio y más en la ciudad donde vivimos. El tipo de proyección que quiero darle a mi negocio ha generado también muchos cambios en mí. Mi corte de pelo, la ropa que compro ahora. He tratado mucho de modernizar mi vida en todo sentido. Entonces, yo considero que mi estilo de vida es un estilo moderno y descomplicado. ¡Gracias!